Hola, soy Machain, bienvenido a mi canal. Este video pertenece al curso taller de estandarización de platillos en el cual estamos llevando a cabo en este momento. No te pierdas ningún tema, ningún módulo, estamos colaborando con el canal Aprende en 5. Te invito a que entres a las listas de reproducción y ahí encontrarás todo el material. Cada semana subimos nuevo video. Si quieres ayudar a un servidor, dale like al video, comenta y sobre todo comparte en tus redes sociales. Hola, soy Héctor García. Voy a colaborar con el Chef Machain en este curso de estandarización de platillos con mi canal de Aprende en 5. Yo voy a enseñarles la parte tecnológica de cómo utilizar las hojas de cálculo y cómo optimizar por medio de fórmulas para que todo lo que se vea en este proceso se pueda hacer de manera más ágil y de manera más rápida. Mi canal se llama Aprende en 5. Te invito a que te suscribas y que continúes viendo todos los videos de este curso. Comenzamos. Bueno, bienvenidos nuevamente al curso taller de estandarización de platillos. Y en esta ocasión vamos a entrar con el módulo 2, que lleva por nombre, términos y conceptos aplicados en la estandarización. ¿Qué objetivo buscamos con este video? Que el participante, o sea, ustedes, identifiquen la terminología aplicada en la estandarización de platillos para la ejemplificación del método de costeo de recetas estándar, este método que vamos a ver en nuestros siguientes videos. Como mencionaba, antes de iniciar con el método de costeo, pues necesitamos identificar ciertos términos o conceptos que se aplicarán en todo este proceso de costeo de recetas. Hay algunos términos que son utilizados en el área de costos de alimentos y bebidas y otros que van a nacer de forma precisa para el diseño de esta plantilla especializada en Excel que vamos a desarrollar en este curso taller, con el cual vamos a optimizar todo el proceso o metodología de costeo. Próximamente hablaremos de todo ello, no nos vamos a centrar en ese punto ahorita. Ahorita vamos a conocer los términos que se aplican en la estandarización. Así como veíamos en videos anteriores, donde seccionábamos el formato de receta estándar y que estas secciones las íbamos a distribuir en dicho formato de acuerdo a las necesidades que tenga nuestra empresa, pero nosotros identificábamos ciertos componentes. Así que basados en esas secciones, en esos componentes, vamos a desestructurar los datos que posiblemente podamos nosotros añadir. Habrá algunos que sí los integremos de manera forzosa, habrá otros que no necesitemos realmente ponerlos, sino que va a depender de las necesidades y de criterio de quien esté diseñando el formato y posiblemente me falte alguno u otro, me lo comentan aquí abajo del video, por favor. Primeramente tenemos ahí dentro de los elementos de la receta estándar los datos generales de la receta. ¿Qué vamos a tener? Datos de la empresa tales como nombre, razón social, logotipo, dirección, etcétera. El nombre de la receta, ya sea receta general estándar o subreceta, tendrá que tener un nombre. Así que ahí les pongo unos ejemplos. Ensalada César especial, pay de queso con frambuesa o sopa de calabaza con tosta de aceituna y un sinfín de nombres posibles pues para nuestros platillos. ¿Qué tipo de receta es? De acuerdo a la clasificación que vimos, si representa una receta general, o sea del montaje de un platillo o representa una receta complementaria o subreceta, sea cómo vamos a elaborar todas estas preparaciones que se integrarán a este platillo, a esta receta general. Así que hay que especificarlo. ¿Es el receta general o es subreceta? Clasificación. Próximamente veremos cómo vamos a clasificar las secciones dentro de la carta del menú. Si vamos a requerir entradas, sopas, fuertes, postres o si nuestra empresa, a lo mejor tenemos por ejemplo una de cortes, una de boutique de cortes y dentro de nuestra oferta a lo mejor nos conviene y también por cuestión mercadológica nos convierte en seccionar nuestra carta en cortes americanos, cortes canadienses, aves, pescados, etcétera y posiblemente esas sean nuestras secciones. O a lo mejor nada más básico tenemos primeros tiempos, segundos tiempos, postres o tenemos pizzas, pastas, hamburguesas, hot dogs, las secciones con las cuales nosotros vamos a plasmar posteriormente nuestro menú en la carta y que estas mismas secciones nos van a servir para el análisis de ingeniería de menú y que esta misma segmentación nos va a ayudar a segmentar nuestro recetario estándar. Así que hay que especificar. El autor de la receta. ¿Quién diseñó esa receta? Muchas empresas cuando son sobre todo empresas grandes que hay una forma o que lo utilizan como una forma de motivación. A lo mejor fue una receta que en su momento en el proceso creativo lo propuso un cocinero y con esa palmadita que a todos nos dan para irnos impulsando, pues ahí se quedó registrada que esa receta la diseñó fulanito. O si no, pues es un diseño a lo mejor del chef corporativo del hotel, de la cadena hotelera o restaurantera o del chef ejecutivo del restaurante, hablando ya a pequeña proporción, o del cocinero tal cual que lo esté ejecutando. Lo podemos especificar. Después tenemos el folio o código de la receta. ¿Por qué va a ser necesario foliar o codificar la receta? Porque vamos a tener un gran cúmulo de recetas. Si estamos hablando que ofertaremos posiblemente 30 platos dentro de toda nuestra distribución de la carta, lo que está ofertando nuestro menú, son 30 recetas estándares. Ahora, ¿cuántas se derivarán de cada una de ellas? Mínimo 3 a 4 subrecetas se van a derivar. Así que vamos a tener un sinfín de formatos que tenemos que organizar. Por eso tenemos que especificar un esquema de foliado que próximamente veremos y pues registrarlo en cada uno de estos formatos. El área de operación dice, se menciona el área interna del departamento de alimentos y bebidas donde se ejecutará dicha receta. Hablábamos ahorita en gran magnitud cuando estamos hablando de una cadena hotelera o por lo menos entrémonos en un hotel. Que un hotel va a tener diferentes centros de consumo. A lo mejor tenemos una cocina de producción, una cocina fría, una panadería, pastelería, el restaurante de snack bar, el recetadorante de especialidades italianas, francesas, así que tenemos que especificar en qué establecimiento, en qué área se va a operar esa receta. Quizás haya recetas de uso común y pues se pueden especificar 1, 2, 3, 4, las áreas que sean necesarias. La fecha de elaboración. Aquí puede ser utilizado de dos formas. Podemos registrar cuándo se diseñó esa receta o también poner cuándo fue la última actualización de esta receta. Posiblemente hubo una reestructuración de menú y solamente se le hicieron algunos ajustes y podemos tener los dos datos, ¿no? La receta se diseñó en tal fecha y fue actualizada. Esta fue la última actualización en tal fecha. O dejar solamente la última actualización. Ahora, dentro del campo del desarrollo de ingredientes, tenemos código y folio nuevamente, pero ya no ahora de la receta estándar, sino del producto o preparación que vamos a necesitar. Esto va a favorecer, como comentábamos, también todo el proceso y el método que vamos a correlacionar entre el área de cocina junto con el de almacén y compra. Ahora, tendremos que hablar un mismo lenguaje. Así tendremos una misma lista de insumos, una misma referencia para hacer requisiciones o solicitud a estos departamentos. Producto. ¿Qué producto se va a necesitar en la receta? Puede ser un ingrediente o puede ser una preparación, por ejemplo, en el caso de la receta general estándar. Aquí tenemos dos ejemplos, jitomate saladet con cassé, que sería como hablamos, marcado específicamente el mise en place, y el otro tenemos naranja sangría o naranja sangre suprema. Esto cuando estamos desarrollando una subreceta que sí vamos a redactar cómo se prepara esa elaboración o ese producto. Cuando estamos hablando de una receta general, pues tendrá que venir, Ok, necesitamos la salsa de oporto, necesitamos pasta fresca, o sea, estamos citando subrecetas. Después lo veremos. Aquí vamos a utilizar estos dos términos de manera conjunta, cantidad y unidad. Eliminamos todas esas unidades de medida que tienen gran variación de uso o entendimiento o interpretación. Y nos vamos a ir, o sea, al sistema inglés o al sistema internacional. En nuestro caso de habla hispana, México usamos el sistema internacional, kilos, litros. Y en algunos casos vamos a utilizar, por ejemplo, piezas. Después definiremos cuándo haremos esta excepción. Dentro de los términos referentes a lo que vamos a utilizar como costeo, tenemos aquí dos términos que nos van a guiar con diferentes conceptos. Bruto y neto. ¿Qué es bruto? Menciona, es la condición del elemento de forma natural, sin ser manipulado. O sea, natural, tal cual lo estamos consiguiendo, lo estamos encontrando. Y lo podremos aplicar junto con otros dos términos que va a ser muy común cuando estemos haciendo el costeo. Peso en bruto, o sea, cuánto vale el volumen o la masa de ese producto, ya sea en kilos o sea en litros, antes de ser procesado. Y precio en bruto, por ese mismo producto previo que estamos comprando, previo al proceso que estamos apenas adquiriendo con nuestros proveedores, cuánto nos está costando, ¿sí? En cuestión de pesos monetarios. El concepto de neto es la condición del elemento después de haber sido intervenido o procesado. Así que nuevamente tenemos la referencia. Peso neto va a ser el resultado que tuvimos de este producto que ya ejecutamos un proceso de producción, ¿sí? Un picado, un limpiado, etcétera. En este caso no vamos a considerar en el costeo, hasta que no lo especificemos, el proceso quizás de cocción que también va a tener un porcentaje de merma. Que ahorita vamos a entrar a detalle. Pero bueno, el peso neto va a especificar el resultado final que tuvimos como producto utilizable de ese producto que compramos en bruto. Quitando el desperdicio, quitando la merma, el peso que quedó para utilizar. Y el precio neto lo que consideraríamos nosotros por pagar por ese producto ya procesado. Tenemos aquí dos imágenes. Un ejemplo. El peso en bruto que compramos el jitomate va con un mente dirigido a granel, o sea, precios por kilo. Nosotros compramos un kilo de jitomate que posiblemente nos cueste 10 pesos, por decir algo. Le aplicamos un proceso y después tendremos que aplicado, por ejemplo, aquí que tenemos con KC, que ya lo escaldamos, que quitamos las semillas y lo cortamos en cubito, posiblemente tuvimos un 15 hasta 20% de merma. Quiere decir que si nosotros queremos después vender, por decir algo, ya el con KC hecho, necesitamos considerar esa merma. Por lo tanto, no vamos a dar precios por unidades de compra en bruto, sino que tenemos que dar precios por unidades de venta, pero en neto, ya procesado. Aquí tengo un esquema, un poquito para identificar esto que hablábamos y llegar a cuando se considera que es una merma. Tenemos nuestro producto principal, el producto en bruto. Se le aplicará un proceso y esto va a derivar dos cosas. El producto final, que va a ser nuestro producto utilizable, que estamos llamándolo como neto, y también parte del producto final va a ser el sobrante. De este sobrante, podemos nosotros determinar dos conceptos de él. Si el sobrante se va a reutilizar, lo vamos a nombrar como un residuo. O sea, por ejemplo, cortamos la cebolla, hicimos nosotros medias lunas, las colitas, la primer capa, es una parte de sobrante, pero lo vamos a reservar para después meterlo a un caldo. Entonces va a tener un segundo uso, así que lo consideramos como un residuo. Ahora, si este sobrante no va a servir para nada, entonces va a ser un desperdicio, una merma, que se va a ir directamente a la basura. Por ejemplo, cascamos el huevo, la cáscara, si no la vamos a meter a ninguna receta, pues se va a la basura, a menos que hagamos composta, otras circunstancias. Sea cual sea el proceso que se le haga a este sobrante, se utilice o no, esto se tiene que considerar en el costeo. Ya si nosotros lo utilizamos, un segundo uso, esto va a favorecer a nuestra empresa para quizás optimizar nuestro costo. Pero en la receta estándar, ese supuesto no tiene que aparecer. Nosotros debemos de cobrar ese residuo, ese sobrante, sea que se utilice como residuo o sea que se vaya a la basura. Eso es lo que viene aquí plasmado en la parte inferior. Para lo que los alcanzaron a leer o para lo que no escucharon. Dice, nota, se puede referir a ellos en cantidad de kilos, litros y quizás piezas y en precio, o sea, en moneda. En nuestro caso en México, pues son pesos mexicanos. A lo mejor son pesos colombianos los que me siguen de Colombia, euros, toda la Unión Europea, toda la Unión Europea, perdón, dólares americanos y demás. No recuerdo ahorita más de rápido otras monedas de la gente que me está viendo. ¿Seguimos con los conceptos? Aún no terminamos con el módulo 2, términos y conceptos aplicados a la estandarización. Continúa en el siguiente video. Espero y que te haya gustado este video. Te invito a que te suscribas y no te pierdas todo nuestro contenido. Tenemos video nuevo cada semana alimentando nuestro curso de cocina profesional. Si quieres ayudar a un servidor, dale like al video, comenta y sobre todo comparte en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!